Es verdad, sí, estábamos notando que finalmente tiene la número 9 Leonel García, ahí ataca Camba. Avanza el rojo el centro control, llegó para Ferreira, lo tiene Ferreira, toma, mano penal, mano penal, mano penal, sí señor. En 5 minutos el primer tiempo toma carrera Emanuel Marengo para buscar el primer tanto del partido para defensores de Camba Ceres. Va a llegar Marengo, llegó, le pegó, ¡Gol! 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 El defensor de Camba Ceres, Emanuel Marengo de Penalo, Patio Bárbaro. Contra el área de Tayel Alegre, pita el árbitro, pide el envidio de Campana, arriba, abajo Alegre, junto al parante izquierdo, hay un rebote, se salva otra defensor de Camba Ceres. La placería, golpe de cabeza y lo tiene Rusa hoy. ¡Gol! ¡Gol de Puerto Nuevo! ¡Lo hizo el número 8, Emiliano Ruso! Realic que se viene, Realic que viene dejando ahora para Coronel y se viene Camba y va Coronel, hace la izquierda para Díaz, buena acción, Camba quiere el segundo. Va Díaz, se sienta hacia el área, golpe de cabeza, arriba la va a buscar Ferreira, lucha Marengo, salta y pelea Garcino en el área, va Garcino, le pegó, ¡Gol! 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 ¡Gol del rojo! Pero qué pedazo de gol de Matías Samaniego. Eso es importante porque tiene jugadores de temer. Puerto Nuevo, campana. ¡Ahí va Samaniego otra vez, Samaniego por arriba! ¡Gol! 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 ¡Lazo otra vez de Matías Samaniego! ¡Lazo defensor de Cambaceres! con Oneli la pelota, avanza Camba, va llevando el juego La Serra, mete un pase en profundidad para que pique el Real y un pase de gol se viene el Real y enganchó y le va a pegar y va el Real y probó ese arco, ¡gol! 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 De defensores de Camba Ceres, Bingo canta el rojo, gran pase de Diego La Serra, gran definición de Matías Reali en 39 minutos del segundo tiempo, defensores de Camba Ceres redondea, como decíamos hoy, un mediodía inolvidable en campana le gana 5 a 1 a Puerto Nuevo